Un grupo de naranjitas protestaron frente a la municipalidad, cortando media calzada de cañada y caseros, pidiendo por la anulación de la licitación del estacionamiento controlado. Denunciaron también que la policía reprime a los que trabajan en la calle aunque pertenezcan a cooperativas. No se pueden resolver los problemas utilizando la policía para esto. No se debe hacer esto. La que están maltratando aquí es una ciudadana sujeta de derechos. No se resuelven los problemas sociales de esta forma. El señor intendente tiene un proyecto que se lo hemos presentado hace tres años, incluyendo a los trabajadores, pagándole el canon al Estado municipal. Tiene las calles, tiene los usuarios, cero inversión. Y lo que resulta es que han decidido que le van a regalar, por connivencia a una empresa telefónica donde los usuarios van a ser perjudicados y los trabajadores se van a quedar sin trabajo. Pero de acuerdo al nuevo proyecto, los que están trabajando, al menos lo que se anunció, los que están trabajando actualmente y que tienen las zonas asignadas, a ellos no se los toca con este nuevo proyecto. A nosotros nos ha causado un enorme daño la mala comunicación desprofesos de la municipalidad. Porque no aclara incluso que las cooperativas tenemos una tarifa fijada por el Consejo Deliberante que es de 10 pesos fraccionada. A no aclarar esto, los usuarios se están negando a pagarle a los compañeros porque están utilizando las cooperativas para la precarización laboral. Y si no, hago una propuesta públicamente, señor intendente. Denos el 08 y pasamos a ser empleado municipal. ¿Qué le parece? Bueno, le hago esta propuesta. Usted privatice el estacionamiento y denos el 08 y nosotros pasamos toda esta gente que pase a ser empleado municipal.